Venimos desde el principio de año en el poco tiempo que tuvimos para prepararla y la idea es que se demuestre todo lo que aprendimos durante el año. Sabemos que este tipo de galas es realmente muy linda, que la gente, que la familia sobre todo se acerca y bueno, también me imagino que para ustedes como profes es algo muy especial. Sí, es nuestra primer gala de ambas, así que estamos con muchos nervios encima, pero bueno, poniendo lo mejor de nosotras para que salga lindo. ¿Cuántas gimnastas va a haber en escena, Julio? Sí, aproximadamente 70, 80, estamos en ese número más o menos. ¿Una gran cantidad? ¿Son todas chicas de central? Son todas chicas de central, sí. Bien, ¿y de qué edades más o menos vamos a encontrar? De los 3 a los 15 más o menos, 16. Bien, bien, bien. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver en escena el día domingo? Bueno, van a poder ver elementos de la gimnasia y también vamos a ver mucho de danza, que es una disciplina que ellas tienen dentro de este deporte y vamos a estar acompañadas también de la profe de danza, que es Abril Tántera, que hoy no pudo estar, pero también está presente. Y bueno, vamos a demostrar a ver lo que aprendimos en el año. Y todo lo trabajado en el año, que eso también es lo lindo, que ellas mismas pueden demostrar justamente ante su familia, ante la gente que la viene a ver, todo lo que han aprendido. Ni hablar, ni hablar que sí. Bien. También estamos con Luisiana, obviamente, que también nos va a contar detalles acerca de cuándo va a ser el evento y demás. Bueno, Luisiana, contanos. ¿Esto va a ser el domingo aquí en el gimnasio? Sí. Buenas tardes. Es el domingo 19, acá en el gimnasio Mario Chefa Palacios. Comienza a las 20 horas y el show da inicio a las 20 y 30. Están las ventas en anticipadas y si no se pueden vender en puerta, en un costo de 250 pesos. Bien. Si por ahí alguno quiere comprar una anticipada, ¿con quién se puede comunicar? ¿Se comunica con alguna de ustedes? Sí. Están las redes del club, las redes de gimnasia, o con nosotras mismas se pueden comunicar tranquilamente. Pero que la gente se acerque, porque, bueno, le decía Julia, es un evento muy lindo. La gente realmente se suma a este tipo de eventos. Sí, la verdad que van a ver un show muy lindo y las chicas tienen mucho para dar, así que va a ser muy placentero ver todo esto.